¡Samble de corazón, vive! ¡Yo sé! Y por supuesto estamos en el mejor restaurante de poñería. ¡Rose más Rí! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Los monstruos, pero chicos! ¡Claro, como ellos no levan la ropa! ¡Escúchame! ¡Eh! ¡Qué les vale! ¡Y por Carlos! ¡Los monstruos, muy bien! ¡Miren los chicos! ¡Eh! ¡Ah, el pasillo lunar! ¡El pasillo lunar! ¡A ver, ¿qué puede ser el pasillo lunar? ¡Mira! ¡Qué chévere! ¡Vamos a la chica! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Igual que pasos! ¡Vamos! ¡Igual que pasos! ¡Pare en la chica! ¡Que pare en la chica! ¡Igual que pasos! ¡Igual que desmantelante! ¡Muy bien chicos! ¡Ahora! ¡Se los moja saltando! ¡Pare en la piedra! ¡La mitad de la canción! ¡Vamos con la tramo! ¡Pare en la! ¡Pare en la chica! ¡Yey! ¡Atramos! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué le huele! ¡Qué le huele! ¡Qué le huele! ¡Au! ¡Eso es el... del grito, ¿no, Michael? ¿Tú sabes el grito? ¡Es como el grito de Michael! ¡Au! 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 ¡Bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Y la mamá nos acompaña con los aplausos! ¡Vamos, chicas! Las chinas, a veces, a veces, a todos muy viejas se van a llevar su premio. ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡No se pasan! ¡No se pasan! ¡Vos! ¡Voy a ver! ¡Así, bonito! ¡Voy a ver! ¡Sí, Juan Carlos! ¡Ah! ¡Y arriba de las palmas! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, hermano! ¡Hijo de lo mismo! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy pasito en un mar! ¡Bien con Carlos! Y seguimos. Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba, arriba, saltando! ¡Quien quiere llevar el premio! ¡Sí! ¡Saltando, no aplaudo! Y el otro abrazo. ¡Exacto! ¡Bien! ¡Vaya, vaya! ¡Ahora, por otro lado! ¡Por otro lado! ¡Eso! ¡Vamos, mostramos! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Vaya, muy fácil! ¡A ver! ¡Bien! A ver, sigamos en todos los pasos. Con Michael, vamos a seguir la fotografía. ¡Bien, chicos! ¡Que me bailan, ah! ¿Me imagino que las mamás deben bailar? ¡Uy! ¡No, ya! ¡Muy bien! ¡Y bailan las mamás! ¡Mira acá! ¡Mira acá, chicas! ¡Ahora! ¡A ver, ese paso! ¡Ese paso! ¡Eso es difícil, ¿verdad? ¡A quién le sale! ¡A quién le sale ese paso! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Abre ese paso! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Estupendo! ¡Bien! Un aplauso para todos los pequeños que lo han hecho muy bonito. Un chiste, un chiste. ¿Cómo hace mal el cocierto cuando se picha con un clavo? Un aplauso, mi amigo ha gustado su chiste. Bien, ahora.